Aaaa... Aaaa... ¡Ehh! ¡Hola a todos! ¿Qué me he puesto? ¿Y cómo es lo de los brazos? Tendría que cortarte el pelo un poco. ¡Pero lo resto por aquí! Bueno, pues espérate, ¿no? Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo de probando dulces de Islandia Tengo que darle las gracias a Eila, amiga de Maika que vive allí Por traerme todos estos dulces para poder probarlos con vosotros Hace ya bastante tiempo que los tengo aquí en casa Pero no os he dado la ocasión de que hayamos podido probarlos Así que hoy por fin, a 40 grados, podemos hacer este vídeo Vamos a empezar sin más dilación Pero os voy a pedir que paréis el vídeo y os suscribáis a mi canal Lo que me veo es como en el capítulo este de los Simpsons Que se hace gordo beso y va con una bataja guayaba Una muestra gratuita de suavizante Tengo la sensación de que va a estar todo rico Porque parece todo como de chocolate Pero bueno, nunca se sabe Así que vamos a empezar con lo primero que he cogido Que son Riz, Cuba, Pu, Ad, Pat, Al, Tav ¿Sí quieres? Je m'appelle Me popó Ay, no está educada Tía, no ¿Cómo vas a ser educada de Islandia? Riz, Cuba Por lo menos vamos a merendar Te has robado algo, no seguro Seguro que sí De puta la mierda que hemos probado esto Ya me está la gloria Son, ehm... Salsa, viva Dulces típicos de allí Así que ella nos ha dicho que esto lo toman allí normalmente Por lo que intuyo que estará todo rico Vale Lo vamos a puntuar también Sí, de 1 al 10 Vale, vea 1, 2 y 3 ¡Está muy rica! ¡Chocolate! Sí, a ver, no hay más Chocolate y parece como esto de arroz inflado Como bolita No me he acabado de notar Está bueno porque es chocolate Está bueno porque es chocolate Pero tampoco branco ¿Qué onda le pone? Le voy a poner un 7 Está rico pero no tiene más misterio que chocolate con leche Así que yo le pongo un 6 porque no me mata Yo le pongo un 7 pero porque es so bolosa ¡Ella bolosa! Vamos a seguir con Peepa Monde Dulce Scolady Almonds With chocolate Vale Unlicorized Powder O no sé, pues lleva la licor y viene de almendra y chocolate Así que no tiene más misterio Vámoner Porque como está en inglés me lo han facilitado Aguario, ¿qué significa cómo está usted? Venga va Tiene... tiene textura así Ya no tiene que estar rico Como de trufa Ay no nena ¡Uh! Pica como un demonio Chupalo, chupalo, chupalo Ya, ya lo he chupado Va, mordelo Ah, powder Powder Polvo, a lo mejor solo lo de fuera Creo que es lo de fuera que lleva como licor Venga Es que pica muchísimo ¡Está malísimo! Me sabe a pepino A vinagre A especias ¿Cómo puede un bombón? De almendra y chocolate es tan malo Yo esto... dos, tres Nada, un dos No me gusta Si vais a Islandia No compréis Vipar Mont De Lourde No lo compréis Vamos a seguir con unas cosas que parecen chucherías de regaliz negro que se llaman Liquoris al sorts Espérate Otra vez liquoris Joder, esto a mí me gusta un poco... Drinking Drinking Y en Islandia ya sabemos como se sobreviva el frío Parecen unas chucherías de regaliz negro Probamos el de colores No hay que probarlos todos, nos debemos a nuestro público Vale, tú probaste y yo pruebo el rosita Huele a regaliz ¡Buah! Muchísimo ¿No te gusta? ¿En serio te están dando arcadas esto? Sin mal Que gasto más tonto No me gusta A mí tampoco A ver, sabe a regaliz pero a regaliz un poco pesado ¿Sabes a qué sabe? Mazapán Tiene textura de mazapán y lo de abajo es posible Tiene almendra Esto es almendra Lo de arriba fresa no es esto, ¿no? Pero es como... Lo típico que le ponen a almendra Que es como chafada Con regaliz No me gusta Lo otro lo que voy a probar será lo mismo Con regaliz negro El relleno será relleno de almendra Esto me gusta más Vamos a ver Es lo mismo A ver, es lo mismo pero un... Un 4 ¡Qué horror! Un 4, el licorice este no... Mira, me parece que iba a estar más rico Lo siguiente de chocolate Se llama... Trit... Lar... Cul... Cul... Culad... 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 Parece patista Rarísimo Dicen que eso no es el de los series más madres No te digo Bueno, parece que sea de chocolate No sé si se ve correctamente Ay, 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 ay Están rellenos de regaliz, no me jodas De regaliz también, pero tu amiga se con un fiado aquí Sí, ya no Es que a lo mejor solo hacen cosas con regaliz A ver... 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 ¿Qué cojones? Está malísimo Tengo que decir que antes de empezar este video pensábamos que iba a estar todo buenísimo De hecho, yo llevo tres días sin comer para... Para infrarme al chocolate, pero no No me gusta A ver... Chocolate... Con regaliz de mierda Con reg... Tian, no digas palabrotas, que luego tengo que cortar y no puedo ¿Están horario infantil? No Luego lo pongo, eh Va a ser una malhablada La malhablada... No digo de donde soy, gilipollas, que me vienen a perseguirme cuando me hagan famosa Es chocolate con regaliz por dentro Cosa que para mí es muy rara, pero aparte es que no está bueno O sea, es que sabe a regaliz con algo añadido Entonces... ¿Has mirado que lleva alcohol? Un cuatro... Un tres... No sé... Un tres Vale, ¿ves? Esto también lleva una cosa que se llama Licorice Jelly y Licorice Extract A ver... Se me va a pillar aquí un pedo... Es que... A ver... Bourbon... Vainilla... Estoy quedando muerta Esto parece de chocolate... Caramelu Vamos a seguir con Caramelu Dir Me bobo Así que espero que sea caramelo con chocolate y sin regaliz Tenemos que en esto... Qué tristeza Sí tía, me estoy llevando desilusión No vale hacer nada Ah, son vacas Marquita de chocolate Hombre, te hablo mejor Pero tampoco me lo compraría A mí me gusta más lo primero Yo le voy a dar un shish Y un cinco Un momento, un momento Parad el vídeo Y dejadme abajo en comentarios Cuánto pensáis Que me ha costado Todo lo que estamos probando aquí Monetariamente hablando Voy a esperar a que lo escribáis Y en un minuto volvemos Y por último Pero no menos importante Vamos a probar Freiju Dupour Son bolas blancas No descarto que lleven alcohol Es que creemos que casi todo lleva alcohol Porque se llama como licuor ice O algo así Me cabe lo que creo que no lo sé Vale, la batería Vale, son bolitas Y parece a lo mejor que fuera chocolate blanco O algo así Pero adelante lo creo Está malo Esto es real Es de gariz Es de gariz Espera, no sabe tanto Espera, la gariz No me gusta nada, nena No Vale, lleva licor ice extract Otra vez Horrible Fatal Vale, experiencia maligna Con lo del tema de las chuches O sea, mucho peor las chinas Pero de verdad que esperábamos que esto estuviese rico Y la resolución Pues veinte euros me costó todo esto Me parece carísimo ¿A cuánto sale? Véndete cinco Cuatro Cuatro euros cada bolsa de estas O sea, una barbaridad Cuatro euros Así que si vais a Islandia no compréis chocolate Porque todo lleva regaliz Y alcohol Y aparte vale cuatro euros cada una de estas Como conclusión sacamos que en Islandia se bebe y se come alcohol Y también sacamos como conclusión que para ellos una chocolatina es regaliz negro con chocolate No, no sé, casi todo lleva regaliz Regaliz y alcohol No sé Me he quedado despagando Sí, ahora quiero un bocadillo de la Bocadillo de atún con tomate Que rico Y hasta aquí el vídeo de hoy Muchas gracias por verlo Muchas gracias por estar ahí Espero que os haya gustado No olvidéis suscribiros a mi canal y darme un like a este vídeo También podéis seguirme en Instagram Es aida.boys Lo tenéis en la caja de información de abajo Y bueno Lo que necesitéis aquí estoy por vosotros Menos pa' dinero porque somos pa' dinero Me lo he gastado todo el presupuesto de este mes En la chuchería de Islandia Adiós Chao No sé si tienes que tener Licencia para comprar chuches Tal cual, veintiuno años, dieciocho años para comprar chuches Ya no lo hago nada Esto lo pongo de fin Suscribiros al canal de mi amiga Estoy sudando todo el bigote Este es el alcohol que ya lo estoy quemando Si queréis comer chuches islandesas Podéis acompañarlas de fiesta con un cigarrito Que va Y parezco Santiago Xavi ¿Has comprobado lo de que está grabando Y que tiene memoria? ¡Ajá! Como que me lo dirán, ¿no? Ah, supone Yo sé que te digo que no lo sé Ay, el enfoque Quieta, me tomo ahora Quédate ahí, casi te enfoco a ti Como un gato de espacio ¡Asimera! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Yo lo hago por arriba y tú por abajo Vale ¡Hola a todos! Y bienvenidos un día más a mi canal ¡Ajá! ¡Oye! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Cortamos! Lo voy a entrar igual, ¿no? Bueno, volvemos a probar Y luego lo voy a cansar todo Una, dos, dos Está tostida ¡Ay, mierda! Está como así No, tienes que caerlo porque ya no te va la cara de descontento Tú estás ciega, tú ves bien Yo no me veo ni un piso, tía Sí, no sé qué decir eso Estoy enfocada A ver, espérate la suerte No, esta guapa Espero que os haya gustado mucho, 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 mucho Que os hayáis reído un poquito más El este día tan sombrero En el clas en 50 grados ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fantasía! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!